¡Hola, claneros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Hoy voy a completar... Bueno, voy a completar no, más bien voy a añadir a mi gran colección de estatuas de Clash of Clans. Aquí las tenemos todas. Voy a añadir la última que han puesto y aparte voy a contar las historias de cada una de las estatuas. Actualmente tenemos tres estatuas, cada una tiene su valor, tiene su porqué y la última es dos veces más barato porque ya sabéis que la estatua del constructor creo que está disponible por... Espera, espera, espera. Creo que está disponible por 500 gemas si no me equivoco o solo ahora mismo se puede comprar. Ahora mismo solo se puede comprar y al comprarla te dan 500 gemas y la estatua. Ahora mismo está la estatua del constructor que la verdad es que mola bastante. Bien, os comento, las que siempre, siempre han estado desde el primer momento ha sido... Vamos a pasar por aquí. Tenemos la estatua del poder, que desde hace muchísimo tiempo que la recuerdo y la segunda estatua era la del P.E.K.K.A. La del P.E.K.K.A. ya la pusieron más tarde, son un millón de oro. Solo se puede colocar una. Y la última que añadieron fue la estatua del poder de héroe. Este le pusieron el año pasado en red. Cuando Apple hace sus productos red, ya sabéis, su ayuda contra el SIDA. Y yo pues la compré, ¿vale? Como una ayuda contra el SIDA. La estructura del rey se te ponía roja. Seguramente ponga por aquí una imagen del día que la compré, ¿vale? Que por supuesto hice un vídeo y todo. Y era íntegra la compra de esta estatua, aparte de que te daban 500 gemas, los 5 euros iban directamente a la lucha contra el SIDA. Y en el día de hoy, aparte de todo lo que estamos explicando, ¿vale? Y comprar la nueva estatua, esa estatua del constructor, vamos a estrenar mi rey al 44, que ya sabéis que el último día, ¿vale? Hice un episodio de subiéndolo ya al penúltimo nivel. Que no veas lo que mola, que ya me lo voy a quitar, que ya solo cuesta ciento... Entre comillas, ¿vale? Ciento noventa y siete mil y tengo muchísimas ganas. Así que vamos a buscar aldea. Y ya, de últimas, en cuanto ataquemos, vamos a darle caña. Ah, por cierto, ah, por cierto, que os quería decir, que algunos se preguntarán, oye, ¿Niquilo has estado atacando sin el rey? Sí, mira, mi último ataque ha sido con el rey 44, ¿vale? Que ya lo he estado ahí estrenando y eso. Un 96, casi me quedo a nada del 100, ¿vale? Casi, casi tumbo el ayuntamiento. Fijaros, me quedaban tres edificios solo. Y bueno, con el rey, ¿has podido atacar sin él? Pues sí, realmente sí. Solo perdí este y realmente no me acuerdo por qué lo perdí. Lo perdí porque se me olvidó algo. No, simplemente, pues lo perdí. Ahí lanzamos la congelación. Mal congelación, ¿vale? Muy mala la congelación porque si sale, si se ataca al revés, ¿vale? De donde está el castillo de clan, hay que esperar a que se acerquen las tropas para meter la congelación con veneno y eso funciona brutal. Así que bueno, realmente me ha ido muy bien los ataques, menos ese último, ¿vale? Donde pues lo perdí. Pero sí, realmente toda la semana que he estado mejorando el rey he estado atacando, he estado en guerra. A ver, no se hacen unos 100% claramente, pero se hacen grandes ataques que puedes seguir farmeando y puedes seguir haciendo estrella en tu guerra. Así que bueno, vamos a encontrar algún rival y vamos a darle caña a esa estatua, que tengo muchas ganas ya de tener cuatro estatuas más todos los obstáculos desde el primer día que llevo jugando claneros. Desde cinco años llevo ya, ¿eh? Cinco años, se dice pronto. Cinco años jugando al Clash Royale. Madre mía. Al Clash of Clans, al Clash of Clans. Bueno, un minicorte hasta que encontramos aldea. Bueno, tenemos ya aldea. La verdad es que la he encontrado bastante rápido. Genial. Y vamos a darle caña con ese rey al 44. Bien, me gusta. No tiene héroes activos, ¿vale? Todos están durmiendo e incluso la reina está mejorando. Espérate que el gran... No. Vale, creía que el rey también estaba, pero no. El gran centinela está inactivo, ¿vale? La reina se está mejorando y el rey también está inactivo. Bueno, vamos a entrar por abajo, directo al águila y la machacamos. Veo una gran... Veo una gran destrucción. Así que comencemos. Tienen muchísimos, ¿eh? Pero muchísimos edificios mejorando, ¿eh? Vale, vamos a lanzar rápido los rompemuros, ¿vale? Que abrimos zona. Vamos a lanzar otros más. Y ya lanzamos aquí porque las torres de mago están distraídas. ¡No! ¡Uy! Madre mía. Vale, ¿ha pasado algo mis rompemuros? Se han perdido por el camino, ¿vale? Se han perdido. Y como veo que se están yendo hacia arriba las tropas, vamos a meter una... ¿Sale Castile de la? No sale, ¿eh? Parece que no sale. Así que vamos a enganchar ya la congelación. Le damos la habilidad del rey. Vamos a meter la siguiente rabia por aquí. Que entremos ahí con fuerza. Y no sale nada de Castile. Ahora sí salió, ¿vale? Así que rápidamente veneno por aquí. La rabia, la rabia, la rabia. Estoy pensando en lanzar la rabia. Vamos a esperarnos porque sí que vamos a tumbar, pero hay que esperarse, ¿vale, claneros? Porque si no, no la aprovechamos bien. Los hechizos, las furias y son grandes hechizos, ¿vale? 58%. Ahí tenemos la reina. Dale, por favor, a esa torre infierno que cuente para el marcador de logros. Perfecto. 62%. Tenemos ahí los lanzarrocas que todavía están dando caña. 65%. Y ya habéis visto como el rey al 44, que es el penúltimo nivel, mola. Mola bastante. Un 65%. Seguimos, como siempre, poco a poco. Se va aumentando. Que, por cierto, la temporada anterior ya lo colgué en Twitter. Superé mi récord, ¿vale? Lo colgué en Twitter. ¿Y qué récord fue? 5.160. Vamos a ver si esta temporada llegamos a las 5.200 aquí a tope en Class of Cran. Bueno, llegó el momento. Voy a comprar la estatua, ¿vale? Dejarme unos momentos que ponga mi contraseña. Perfecto. Aquí lo tenemos. Quedan 14 horas. Aprovecharlo porque no sé si la pondrán algún día, ¿vale? Ha recibido 500 gemas y ha recibido tu lote de estatua del constructor. Bien, pues vamos a ponerla por aquí junto... Mirad que tengo ahí tres obstáculos. La... Espera, vamos a colocarlo, ¿vale? Y os lo digo. Ahí la tenemos separada. Primero la estatua del poder, la del P.E.K.K.A. Bueno, la del poder del héroe, la del P.E.K.K.A., la del poder y la del constructor. Está chula, ¿eh? Está muy, muy chula ahí el constructor. Madre mía, después de 5 años construyendo, la verdad es que se merecía una estatua. Bien, bueno, tenemos la tarta, como he dicho. El caldero de Halloween, árbol de Navidad. Si alguien quiere pasarme alguna foto, se lo agradezco. Este es otro árbol de Navidad de otro tema, ¿vale? Los árboles de Navidad también traen regalos. Si pulso ese regalo, nunca más aparecerá, ¿vale? Así que no lo voy a pulsar. Es algo importante. Una lápida de Halloween. Tenemos también las calabazas aterradoras. Fijaros todo el tiempo que tiene esta aldea y estos obstáculos. Mirad este árbol de Navidad. Este árbol de Navidad tiene 4 años en esa posición, ¿eh? O sea, flipar con los obstáculos que tengo en mi aldea. Así que bueno, claneros, con este fondo nos despedimos. Espero que os haya gustado. La verdad es que 4 estatuas. ¿Cuál será la próxima? Dejadme en los comentarios quién ahora mismo de Clash of Clans se merece una estatua, ¿vale? Porque tenemos el rey, el peca, estatua del poder, que no conocemos a nadie. Parece un bárbaro, pero realmente yo no creo que sea un bárbaro, ¿vale? Es... no sé lo que es, ¿vale? Esa no sé lo que es, pero está aquí y yo pienso que no es un bárbaro. Es algo mezclado entre bárbaro, parece un padre de bárbaros, yo qué sé. Y después tenemos al constructor. Así que bueno, dejadme en los comentarios quién pensáis que puede ser la siguiente estatua y nos vemos mañana, comenzando ya la semana. ¡Adiós! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.